vean la belleza que tengo ya, este es el Deep Hunter Pro 7 de la empresa Golden Master nos lo enviaron de la empresa Egecol para probarlo es un equipo de pulsos, nos dijeron que en este llano, en esta parte de acá hay cosas de secundidad profundas ya estuvimos con detectores normales y de los más sencillos y no encontramos nada este equipo funciona con pulsos, entonces estamos buscando y por aquí, por aquí en esa partita hay una señal, miren si ve como funciona el equipo, escuchen el sonidito, vean los pulsos, vean los pulsos hay dos señales, vean, hay una acá si la retiramos, vean este equipo puede alcanzar por ahí 1.20 con esta bobina, tiene una bobina grande que alcanza hasta 2 metros con 50, tiene varias bobinas una pequeñita también para detección normal, esta señal está mucho más fuerte es una señal mucho más fuerte cuando pasa por el objetivo y luego está muy bacano este equipo, vamos a tener que escarbar aquí a ver que hay vamos a estar ensayando este equipo acá, vamos a ver que más que más vemos de este equipo, aprendimos a manejarlo en esa historia este equipo está aquí en estas redes porque porque lo estamos ensayando, estoy aprendiendo a manejarlo me gusta mucho manejar este tipo de equipos, vean, hay una señal el tema de los tonos, el tema de los tonos, oiga, tac, 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 cuando arrima ahí está el objetivo, y si pasamos por allá, ya vean se siente bastante robusto, se siente como de buena calidad, es un equipo que me genera confianza y bueno, eso estamos haciendo, probando equipos y en esta vez estamos probando este equipo de pulsos